Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Marroquín, Patti, soy mexicana y actualmente pertenezco al Comité de la Región del Hemisferio Occidental. He sido nominada como candidata para reelegirme por otros tres años más. ¿Por qué estoy aceptando este reto? Estoy convencida de que la continuidad en el trabajo es lo que nos va a llevar a ser una región más fuerte y más vibrante. Así que, cuento contigo.